El Comité de Operaciones Emergentes Nacional desestimó la resolución del COE cantonal sobre la suspensión de clases presenciales e instituciones educativas. A partir de este jueves 27 de enero, los planteles fiscales principalmente deberán recibir a los estudiantes en sus aulas. El COE cantonal de Catamayo resolvió el día lunes. El COE nacional ha decidido revocar, porque no está dentro de las atribuciones de los COEs cantonales, suspender las actividades educativas. Entonces eso pasó con los municipios de Guayaquil y también aquí con el COE cantonal de Catamayo, en la cual las dos instituciones nada más que están sin presencialidad tendrán que retornar desde el día de mañana, como ya se les ha avisado a sus autoridades. Sin embargo, esto se da a la par del aumento de casos activos, incluyendo a funcionarios del mismo Distrito de Educación, que han dado positivo para COVID. Se han dado seis casos en total de funcionarios de aquí de la institución. Sin embargo, ya también hay tres de ellos dados de alta y tres de ellos que están activos. Deseamos a los compañeros una pronta recuperación, así también con los compañeros docentes. Ellos también se han reportado todos los días, se están reportando nuevos casos, aunque sea de uno o dos, está bajando un poquito ese reporte, pero todavía hay casos que todavía se están presentando. La autoridad aseguró que continuarán realizando observaciones sobre la presencia de casos en estudiantes, padres de familia y también docentes. También vale la pena recalcar que aquí en Catamayo se resolvió esta situación y con una muy buena sugerencia del doctor Vicente Burneo, que es el epidemiólogo, en el cual estaba realmente alarmado por la cantidad de casos que habían asomado. Nosotros confiamos en que la comunidad ya vaya tomando en serio este asunto, porque, como he dicho yo, he visto amigos que no tienen una sola vez de vacuna y sin embargo se los ve libando. Con imágenes de Denis Rueda, Gerardo Vivanco, Noticieros de Multicanal.